Hola, hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy les voy a estar trayendo un videito en colaboración con una de mis amigas que se llama Miri. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Miri Angeli y por favor no olviden pasarse a mi canal después de ver el video de Wendy y Marian completito. En mi video básicamente lo que van a conseguir es un video en el cual estoy enseñándoles a broncear su piel tanto natural, expuestas al sol como casera, por así decirlo, artificial. En mi video, como ya les digo, es muy interesante porque ya que es muy importante tener nuestra piel bronceada en el verano. Así que después de ver el video completito de Wendy y Marian, por favor no olviden pasarse a mi canal, suscribirse, activar también las notificaciones. Al igual que en mi canal, si ustedes son nuevos en el canal de Wendy, no olviden suscribirse que ella es una persona muy muy bonita. Y como les digo, dejarle un me gusta grandote y bueno, espero que se pasen por allá y bueno, adiós. En el día de hoy les voy a estar trayendo algunos tips para que recuperes tu piel después del verano. El tip número uno es que tienes que beber muchísima agua o tomar algunos zumos o simplemente comer una que otra fruta para que tu piel se mantenga súper hidratada todo el tiempo y tu bronceado dure mucho tiempo más. El tip número dos es que debes evitar ingerir bebidas gaseosas y tratar de bajar la ingesta de bebidas con cafeína o bebidas con alcohol, ya que esto produce algunos daños a nuestra piel y entonces se tardará muchísimo más en volver a la normalidad. El tip número tres es que te tienes que hacer una limpieza profunda pero súper urgente. Primeramente si quieres puedes visitar algún lugar especializado o simplemente lo puedes hacer en tu propia casa utilizando exfoliantes constantemente. Una piel altamente hidratada va a mantener mucho más tiempo tu bronceado. Así que lo más recomendable es que utilices cremas o lociones regeneradoras o hidratantes. Para reparar y nutrir tu piel lo que te recomiendo es que después de las exfoliaciones utilices mascarillas o aceites que contengan baba de caracol, colágeno o algún elemento que aporte la nutrición que tu piel necesita. Para mantener tu piel súper cuidada todo el tiempo y mucho más después del verano tienes que seguir utilizando bloqueador o protector solar ya que aunque se haya terminado el verano tu piel se sigue exponiendo a los rayos ultravioletas así que ese es un cuidado que necesitas siempre. Y como tip extra te puedo decir que si no te gusta el bronceado o si tu bronceado quedó un poco irregular para eliminarlo o irlo quitando poco a poco te recomiendo utilizar harina de garbanzo o yogur natural para lograr llegar a tu tono de piel natural de nuevo. Bueno mis amores y hasta aquí el videito de hoy espero que estos tips los ayuden muchísimo a recuperar su piel después del verano. Y no se olviden pasar por el canal de Midi que ella va a estar dando algunos tips por allá. Les voy a estar dejando el link de ella allí abajito para que después de ver mi video pasen por allí a darle mucho apoyo. Besitos mis amores. Bye. ¡Suscríbete!